Amigo, nos trasladamos hasta PDVS a la campiña con nuestra compañera María Mercedes. No hay información de último momento. Adelante. Sí, gracias Anabel. En este momento se incorpora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a esta... ...de exportación del Consejo Nacional de Economía Productiva. En estos momentos le da la bienvenida al ministro para inversión extranjera de su faría. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras. A la materia prima, tanto la importada como la que se produce a nivel nacional, específicamente en las empresas básicas, en las grandes empresas del Estado. También se tocó el tema de la actualización de algunos precios de productos que antes de ser exportados deben ser producidos internamente. Y está el tema de la tasa de cambio que se aplica a los exportadores. En torno a esos elementos ha gravitado la intervención de los diferentes representantes de empresas exportadoras, fundamentalmente las privadas, aunque han tomado la palabra. Nosotros nos sentimos muy honrados con su presencia acá y estamos muy dispuestos y en el mejor ánimo, muy entusiasmados con la respuesta que hemos recibido acá a esta convocatoria de la mesa de trabajo que se corresponde con el Consejo Nacional de Economía Productiva que usted ha convocado. Sentimos que el momento de crisis, el momento de emergencia que vive el país, nos va a dar el último espaldarazo que nos falta para esta vez sí arrancar con el proyecto de desarrollo y crecimiento de las exportaciones no petroleras para la coyuntura y para el largo plazo. Yo no sé cómo... Ah, saludos, camarada, vicepresidente Aristóbulo Isturi. Bueno, quiero darle las gracias a todos y a todas por atender este llamado. Hoy se están instalando simultáneamente varias mesas de trabajo. El objetivo de este proceso es construir un nuevo orden interno en lo económico que nos lleve de la situación de emergencia, de crisis, a una situación de estabilidad sobre nuevos carriles y a una situación de crecimiento sostenido, real, verdadero, sobre la base de nuevos motores. Se trata de ver la crisis, como hemos dicho, como una oportunidad de construir un nuevo orden en la dinámica de una economía real, de una economía nueva. Por eso es que es tan importante que de la preparación de estos eventos, de la realización de estos eventos, haya resultados concretos, una agenda concreta para las decisiones de gobierno y para las decisiones a todo nivel. Por eso es que yo dije hace dos días en la reunión de instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva, que convocaba un diálogo útil, creativo, constructivo y productivo, un diálogo hacia adelante, donde podamos ir agendando los temas claves a resolver. Hoy se están instalando varias mesas, están en pleno desarrollo. Antes de ingresar a este Salón Simón Bolívar, de PDVSA, estuve reunido con el Vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Isturi, que está siempre con su dinamismo, moviendo todo este plan de los nueve motores, con el Ministro Eulogio del Pino también, y con otros ministros, mientras nuestro querido compañero Ministro Jesús Faría atendía la dinámica del debate con las propuestas. Allí estuvimos viendo, bueno, el desarrollo de la mesa de petroquímica, que dentro de unos minutos se va a instalar en este salón que ha quedado pequeño, hay que decirlo, este salón ha quedado pequeño, ante la convocatoria de la mesa de exportaciones. Y también quiero escuchar a esta mesa de petroquímica. Hoy en la tarde se instala la mesa de minería, también en la sala Venus, contigua a esta sala del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y la Minería. Sobre cada uno de estos puntos hemos venido estudiando respuestas inmediatas. Lo más importante de todo, que le he insistido al Ministro Jesús Faría, es que articulemos el mecanismo para que la toma de decisiones sea en tiempo real y el impacto de la decisión sea, digamos, también en tiempo real. Todo el tema que tanto se ha hablado, lo conversábamos ahora, lo simbólico que es estar aquí en PDVSA. Precisamente, 100 años de exportación de petróleo. 100 años de un modelo que se instaló, se instaló en todos. Toda nuestra generación recibió este modelo. Y más allá del debate que pudiéramos profundizar, y que a nosotros nos gusta profundizar, lo cierto es que ese es un modelo que llegó a su fin. Y hace falta que toda Venezuela entre en conciencia plena que llegó a su fin. Hoy tuve una conversación con el Presidente de la Federación Rusa, compañero Vladimir Putin. Estuvimos hablando unos 20 minutos en la mañana, en la mañana de Venezuela, 10 de la mañana, hora de Venezuela, compartiendo criterios sobre la situación mundial, sobre la situación del mercado petrolero, la guerra geopolítica que ha originado, la guerra de los mercados y la debaca petrolera. Ustedes saben, ayer el petróleo llegó a 20.20 dólares el barril. Yo le decía al Presidente Vladimir Putin, hoy llegó a 21.50 el petróleo venezolano. ¿Cuántas empresas y países del mundo hoy por hoy pueden sostener estos precios? Casi nadie. Si hacemos una evaluación, aquí hay expertos petroleros objetiva. Y Venezuela logró, entre los años 2004, 2005, hasta el año 2013, mediados del 2014, cohesionar López y cohesionando López le dio una gran estabilidad al mercado. Diversos factores hoy lo han afectado y lo han llevado de mal en peor. El sostenimiento de altos precios petroleros, si bien no sirvió para hacer una gran inversión social por primera vez en la historia, también reforzó toda la tendencia de depender de una sola fuente de ingresos en divisas para el desarrollo nacional. Lo que fue un bien, como decía Juan Pablo Pérez Alfonso, terminó transformándose en un mal. En 100 años, pero también en los últimos 10, 15 años. Y sin lugar a dudas, nosotros vamos a defender el mercado. Con el presidente Vladimir Putin hemos acordado seguir trabajando en una visión y un plan común. Estamos trabajando con los países exportadores de López, que están despertando algunos de ellos que han inundado el mercado petrolero, están despertando a esta situación. Es una política suicida de algunos países exportadores de petróleo, inundar de manera irresponsable el mercado petrolero. Nosotros tenemos un año y un poco más, pero un año de manera sostenida llevando la propuesta de una nueva estrategia para una nueva alianza que defenda el mercado y los precios petroleros. Y en eso estamos. Y somos perseverantes. Perseverantes. Todos los días. Todos los días. Si se cierra una puerta por aquí, como dicen, nos metemos por la ventana y volvemos a tocar la puerta. Hasta que abramos la puerta de la estabilización y la recuperación del mercado petrolero y sus precios. Pero esta situación que yo he decretado como una emergencia económica nos debe llevar a un despertar nacional de la conciencia productiva del país, de la necesidad de articular un nuevo orden económico interno, de hacer todo lo que tengamos que hacer en política económica y en esfuerzo productivo para desatar las fuerzas productivas del país que están allí. Algunos a media máquina, algunas dormidas y otras dispuestas a reactivarse o activarse. Para eso es esta dinámica que hemos generado de los nueve motores, de las veinticinco mesas de trabajo y del plan cincuenta. Ese es el centro del esfuerzo. y cada uno de los motores y de las mesas debe ir dando resultados verificables, concretos. Esta mesa es muy importante, lo sabemos todos. Generar nuevas fuentes de riqueza y de divisas para el país. Hemos hecho la evaluación durante varios meses pero de manera particular en las últimas semanas y estamos trabajando sobre bases ciertas. Bases ciertas. Y debemos continuar trabajando. Nada debe detenernos. Yo lamento mucho, tengo que decirlo desde aquí ante todo el país, lamento mucho que la Asamblea Nacional y la mayoría que lo controla le esté dando la espalda al país en este momento. Y en vez de incorporarse de manera proactiva en esta situación de emergencia económica, de crisis compleja, difícil, de esfuerzo nacional con un criterio unitario haya preferido el camino del show de la confrontación estéril. No debemos caer en ese camino. Debemos nosotros más bien afirmar el camino de la unión en el trabajo, del encuentro de los diversos. En la diferencia buscar los puntos para apoyarnos en un proceso de recuperación nacional y ganar-ganar, jugar al ganar-ganar, no al perder-perder de la politiquería, de la confrontación estéril. Ese es el mensaje que yo le envío hoy a Venezuela desde aquí, desde esta mesa de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva. Ir al ganar-ganar, a la unión para el trabajo, para debate político, bueno, hay escenarios. Hay escenarios, diversos escenarios que hay. Pero yo aspiraba, quizás, porque estoy poniendo la mejor voluntad, estamos colocando la mejor voluntad, estamos abriendo las compuertas del entendimiento para propuestas diversas, aspiraba que hubiera la misma conducta de la mayoría de la Asamblea Nacional. Deben saber, deben saber ustedes, que la reunión que se iba a realizar el día de ayer la buscamos nosotros. Yo la ordené y era una reunión convenida entre las partes para trabajar. No era para un show donde yo te digo, tú me dices, porque bastantes cosas puede decir uno. Montaron el esquema como un show y cuando descubrimos que era un show con barras y una cantidad de componentes allí. Dijimos no. Y todo esto estuvo acompañado de una declaración de uno de los jefes políticos de la MUT a un medio internacional diciendo muy temprano ayer que no iban a aprobar el decreto. Entonces, pronunciamiento público más show. Yo le ordené y asumo plena responsabilidad por esa orden al vicepresidente ejecutivo en esas condiciones no vamos a ese escenario de show. Converse usted, vicepresidente ejecutivo, con el señor Ramos Aluc y ofrezca todo nuestro concurso para conversar en términos serios de un plan y seguir solicitando el apoyo de la Asamblea Nacional. Así se hizo. Ellos lo rechazaron ayer en la noche. Yo a través de unos Twitter informé al país sobre esa gestión y el día de hoy estuvimos todo el día al gabinete económico a la espera de una reunión de buena voluntad, de buena fe. De buena fe. Lamento mucho este giro negativo, muy negativo, que se corresponde más con otros planes que con el deseo real de que afrontemos y llevemos adelante iniciativas económicas que nos permitan cabalgar y transmontar esta situación compleja. Yo lo dije en la Asamblea Nacional y hace unos días en el Teresa Carreño. Nosotros tenemos que desarrollar un gran esfuerzo económico para sostener todo el esfuerzo social. Los objetivos en lo social están muy claros. Defender el empleo, defender el empleo y la calidad del empleo, defender el ingreso de los venezolanos integralmente. Defender a nuestros viejitos y los planes no solo de las pensiones sino mucho más allá. Defender el derecho a la educación pública gratuita y de calidad que hoy gozan nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes. Defender el derecho a la vivienda y bueno, a todo el Estado social de protección de las misiones y grandes misiones. Eso nosotros lo vamos a garantizar este año. Así como vamos a garantizar el funcionamiento del Estado pero al lado de eso, adentro de eso, arriba de eso, en todas las dimensiones. La tarea principal es que el año 2016 sea un año de lanzamiento de un nuevo orden económico interno, productivo, profundamente productivo, articulado en motores, en cadenas de producción y donde vayamos nosotros desgajando ese viejo Estado burocrático atrasado y adaptándolo a circunstancias de emergencia, a circunstancias especiales y aprovechando la crisis como oportunidad para deslastrarnos de no sé cuántas cosas que ustedes conocen mucho mejor que yo y que lo conocen mucho mejor que nosotros. así que toda mi mejor voluntad para defender en primer lugar los derechos sociales, el derecho a la paz y la mejor voluntad para echar a andar con mucha firmeza en el caso específico de la mesa que hoy está trabajando y a la cual me he incorporado para crear los mecanismos y para echar a andar los mecanismos que faciliten la capacidad productiva venezolana con vocación exportadora que faciliten la exportación de Venezuela y la captación de nuevas fuentes de riqueza tiene una gran importancia histórica que Venezuela en esta circunstancia se organice se prepare para sustituir al petróleo de manera paulatina progresiva sostenida pero firme sustituir al petróleo como fuente principal de captación de riqueza internacional de divisas es una gran importancia se pierde de vista va mucho más allá de esta generación de venezolanos y de venezolanas y yo lo digo y lo repito y lo ratifico como lo ha venido haciendo nuestro vicepresidente nuestros ministros del gabinete económico es ahora es la hora y es ahora es el momento es el momento llamo al espíritu y a la voluntad nacional al esfuerzo y a que no perdamos el centro el centro del esfuerzo productivo que Venezuela necesita para ir estabilizando y generando nuevos caminos y nuevos niveles de crecimiento real de una economía nueva de un modelo económico absolutamente nuevo el mercado petrolero bueno ojalá coincida su recuperación con todos estos esfuerzos y sea lo que han soñado varias generaciones de venezolanos incluyendo nuestro comandante Hugo Chávez sea palanca del desarrollo integral y no único sostén de la vida económica del país ese es nuestro pensamiento esa es nuestra convicción esa es nuestra voluntad he tendido la mano para el trabajo y para que juntos resolvamos los problemas lo he dicho varias veces algunos han tratado bueno por sus planes políticos de decir este es un problema de Maduro yo asumo mi responsabilidad completa la he asumido en todas las coyunturas que me ha tocado y no me ha tocado fácil en cada coyuntura he asumido mis responsabilidades de manera creadora con voluntad con fe en Venezuela yo asumo la responsabilidad pero no solo mía yo digo que cada quien asuma su responsabilidad en su comunidad en su trabajo en su empresa asumamos completamente y de manera unida la responsabilidad de echarnos en el hombro a Venezuela nadie puede aspirar a que de la destrucción de nuestro país en el campo económico vendrá no sé qué cosa un salvador o los salvadores apoyados por quien sabe a nivel internacional eso es mentira escenarios catastróficos de caos que estando en la mente de algunos sencillamente lo que generan son daños a nuestro país aspiremos a un solo sueño a un solo pensamiento en el sentido de la voluntad férrea que es la recuperación del país y la generación de respuestas creativas creadoras a los retos que tenemos hoy a los retos que tenemos hoy la inversión de las divisas que el país está captando de manera casi heroica para la solución de los problemas y de manera específica en esta mesa para generar nuevas fuentes de ingresos en divisas para nuestro país que esa fuente sea producto del trabajo creador decía Carlos Mar en alguno de sus escritos el hombre es lo que hace y como lo hace Venezuela será lo que hagamos y como lo hagamos y si Venezuela va asentando una economía productiva se generará una nueva cultura del trabajo una nueva cultura del esfuerzo de la conquista a través del trabajo hacia allá tenemos que apostar hacia allá yo apuesto todo el esfuerzo y nosotros el equipo económico y el equipo del gobierno bolivariano apostamos todo nuestro esfuerzo quedo a la orden de ustedes para seguir escuchando las propuestas y hoy salgamos con un conjunto de decisiones que dinamicen a partir de hoy todo el campo exportador de Venezuela muchas gracias buenos días presidente buenos días a todos los exportadores bueno en primer lugar yo quería celebrar la formación de este consejo que realmente es necesario en este momento para Venezuela también quiero decir que me siento con una enorme responsabilidad en los hombros creo que todos en este consejo nos delegaron una enorme responsabilidad por lo tanto no podemos fracasar a mí no me gusta meterme en cosas en las que vamos a fracasar y a mí yo juego para ganar como dicen entonces lo otro que quería que quería comentar la presidenta es que esto no puede ser un espacio de diálogo el diálogo se queda corto esto tiene que ser un espacio de trabajo en equipo para la toma de decisiones de manera asertiva o sea de toma de decisiones ya porque cada minuto que esperamos son minutos perdidos este que le hacen daño a la patria y además de eso creo que también hay que tener cuidado de por supuesto hay que ir saliendo con decisiones semanalmente en la medida que conseguimos esas victorias tempranas pero también hay que de alguna forma armar una propuesta que sea que dé una solución integral a la crisis que tenemos creo que lo importante una de las cosas más favorables que yo siento en este momento porque yo he formado parte de muchas comisiones lo que siento diferente de esta es el estado de premura y cuando hay estado de premura es que ya estamos venciendo la complacencia cuando hay complacencia es muy difícil cambiar las cosas creo que ahorita una de las cosas favorables es que tenemos ese estado de premura el martes perdón el miércoles en la mañana tuvimos una reunión en Miraflores esta mañana tuvimos una reunión porque una de las cosas muy positivas es que se han hecho las reuniones por mesa o por motores y hay otra reunión que tuvimos esta mañana discutiendo los elementos transversales una de las cosas que caracteriza este consejo desde las dos reuniones que yo he participado que me contenta mucho es la franqueza la claridad que se puede hablar sin tapujos se puede hablar sin atavismos creo que es bien importante porque si no es imposible llegar a soluciones concretas viables sostenibles con respecto a la mesa de exportaciones perdón la empresa que yo represento hace mucho tiempo está exportando una de las cosas que es importantísimo que los venezolanos entendamos todos es que el motor de cualquier economía que no tiene petróleo son las exportaciones y que al tener tanto petróleo y al no haber tenido el cuidado macroeconómico de proteger las industrias nos hemos convertido en un país rentista un país que simplemente se depende de sus exportaciones entonces creo que la oportunidad más grande que tenemos ahorita como dijo usted presidente es una oportunidad histórica pero es una oportunidad histórica no solamente para sortear este momento de crisis sino prepararnos para la bonanza la paradoja esa o la historia es el sueño ese del faraón de los siete años de vacas flacas y los siete años de vacas gordas quizás estamos entrando en una etapa de vacas flacas pero estos son los momentos las crisis son los momentos en los que uno se fortalece y vuelve a salir hacia adelante pero sobre todo el llamado a la unión creo que es fundamental y eso es el momento más importante para unirse y ver hacia adelante entonces en cuanto a las exportaciones también quería comentar algo y quería celebrar nosotros empezamos a hablar hace tres años Banco Ex liderizó muchísimo también el Banco Central ahí se empezaron a hacer una cantidad de diagnósticos entonces ese trabajo y además se tomaron decisiones no los suficientes pero sí creo que en este momento lo bueno es que estamos preparados para proponer elementos para tomar decisiones básicamente el tema de exportaciones por supuesto primero es el tema de sustituir importaciones y eso genera empleo genera riqueza nacional genera divisas y por supuesto también es el tema de competir en el mundo y en la medida que uno compite en el mundo uno también se hace mejor como industria nacional entonces bueno con eso quería hacer una introducción a lo que es el consejo por lo menos es mi experiencia en el consejo que lo celebro muchísimo hay una cantidad de temas que hemos hablado con muchísima franqueza que este no es el momento de comentarlo pero tengo mucha esperanza de que vamos a avanzar y como dije antes yo de verdad no me meto en las cosas para que fracasen sino más bien para que avancen de forma expedita y también insto justamente al presidente al vicepresidente justamente para que se anuncien esas medidas lo más rápido posible sobre todo las que son victorias tempranas y que los temas más difíciles justamente se discutan como se están discutiendo con esa franqueza y que podamos dar soluciones acertadas entonces quería quería presentar a Arnoldo García que también ha estado en la mesa de portadores hace tres años de canteras y mármoles y que justamente va a estar presentando las propuestas de decisión muy buenas tardes señor presidente muy buenas tardes a todos los compañeros del podio fundamentalmente queremos expresar que esto es un trabajo que se ha venido haciendo desde el 11 de marzo del 2014 esta es la séptima mesa de exportadores en este momento es importante señor presidente que conozca usted y que conozca el país que los industriales venezolanos los productores venezolanos los empresarios venezolanos aceptamos su llamado al diálogo y vamos a acompañar porque eso es lo correcto vamos a acompañar la elaboración de políticas conjuntas y de recomendaciones y de propuestas concretas porque eso es lo responsable con nuestro país este es el país de nuestros hijos debemos tratar de consolidar un proyecto que incluya desarrollo económico que es fundamental y equidad social estamos impulsando todo el tema de las exportaciones y en este momento hemos venido realizando un trabajo importante con los distintos sectores productivos aquellos sectores o aquellas personas que quieran abandonar el diálogo que quieran no aceptar la propuesta de trabajar en conjunto por nuestro país bueno que lo hagan la historia de alguna manera les juzgará pero nosotros somos responsables nosotros hemos estado trabajando de manera ardua y queremos presentarle ser muy concreto porque es una de las exigencias que hemos recibido de los compañeros exportadores en este momento acá en esta sala hay 368 empresas las cuales muchas son activas en el tema de la exportación otras han exportado en el pasado reciente y hay unas propuestas muy concretas que se han venido repitiendo y que nosotros tenemos simplemente sintetizadas que se las voy a leer consejo nacional para la economía productiva mesa de trabajo de exportación puntos para decisión luego de las intervenciones las propuestas concretas son las siguientes tipo de cambio se propone establecer un tipo de cambio competitivo para el sector exportador que al menos mejore la situación actual debe mantenerse el tipo de cambio más favorable para el sector la propuesta en concreta es pasar del tipo de cambio CICAT 2 a CIMAD y en el caso de los exportadores que es un anhelo de todas las empresas y es una manifestación de voluntad que han hecho los representantes de esas empresas presentes aquí el segundo tema tiene que ver con los permisos para la exportación en los permisos para la exportación se solicitó solicitaron muchos de los compañeros que intervinieron avanzar con celeridad en todo lo que es el tema de simplificación de trámites vinculados con el tema de la exportación que permitan la predictibilidad y planificación de la producción y comercialización se hizo especial énfasis en la facilitación de la licencia especial de exportación la propuesta concreta que le hacemos señor presidente los exportadores y las industrias presentes acá es simplificar el decreto con una moratoria del requisito de licencia especial de exportación dificultad para la venta de divisas al banco central de venezuela se ha identificado la exigencia del rusat registro de usuarios del sistema de administración de divisas como uno de los principales escollos para el sector tanto para las actividades de exportación y como requisito para vender esas divisas al banco central de venezuela la normativa estipula que el 40% de las divisas provenientes de la actividad exportadora deben ser vendidas al banco central de venezuela sin embargo este engorroso registro impide completar esta venta la propuesta en concreto derogar la exigencia del rusat para el proceso exportador tanto para la salida de la mercancía de las aduanas como para la venta de divisas al banco central de venezuela y el último punto señor presidente el acceso a las materias primas también es un anhelo de todo el sector exportador y todas las industrias que procesan materias primas allí manifestamos la necesidad fundamental de contar con materias primas para la producción para la cual los representantes del sector exportador han solicitado activación de líneas de crédito en divisas a ser honradas en divisas que permitan mantener los niveles de producción el punto 3 yo estaba hablando con el ministro Jesús Faría sobre las propuestas porque hay que tomar decisiones ahorita mismo estos temas se vienen estudiando y ya estamos en condiciones de tomar decisiones pero la tercera yo quisiera que me explicaras mejor por qué esto se da esta dificultad para vender las divisas del banco central ¿es posible explicarlo? sí cómo no un poquito más para entenderlo yo y que lo entendamos un poco más tiene que ver señor presidente con el tema también de la tasa de cambio cuando se exporta se reciben unas divisas esas divisas el porcentaje de esas divisas se le presentan al banco central de Venezuela y el banco central de Venezuela nos compra esas divisas que nosotros le vendemos a 52 bolívares por dólar entonces obviamente esa tasa pues habría que corregirla para ser atractivo el tema de la exportación y para que muchas empresas se sumen a la exportación en concreto la idea es sumar nuevas además de las empresas que ya están exportando sumar nuevas industrias haciendo atractivo el tema de la exportación aquí se propone derogar la asistencia de RUSAP para los exportadores ¿no? sí la propuesta sí, correcto el acceso a las materias primas la necesidad de contar con materias primas para la producción para lo cual los representantes del sector exportador solicitamos la activación de líneas de crédito en divisas a ser honradas en divisas también que permitan mantener los niveles de producción y la propuesta concreta es anunciar la activación de una línea de crédito en divisas pagadera en divisas para garantizar el acceso a las materias primas de aquellas industrias en las cuales requieren de materias primas para ser procesadas en el país obviamente hay otras industrias que procesan materia prima nacional materia prima a importar que es procesada en el país para luego el producto elaborado es sacado a los mercados foráneos eso en el caso de algunos sectores industriales otros sectores industriales procesan y procesamos en el país materia prima nacional correcto que también tienen problemas ¿verdad? era lo que estaba diciendo uno que yo interrumpí cuando llegué ¿verdad? alguien que estaba hablando ajá entonces hay cuatro propuestas hay otros temas más que están ustedes trabajando y seguramente ampliarán en los próximos días como decía Folmer y Eduardo García es muy importante Arnoldo perdón es muy importante tener la conexión entre la jornada de trabajo de evaluación y los resultados en toma de decisiones y la acción directa por eso es que todo esto debe rematar como he insistido mucho y y el compañero vicepresidente también Aristóbulo en agenda de decisiones en tiempo real ¿no? hablaba de semana ¿sí? está bien ojalá lográramos que fuera por semanas para no aspirar que fuera por días inclusive ¿no? porque cuando uno tiene la premura de una emergencia como decía Albert Einstein ¿no? eso lo obliga a uno obliga a la creatividad y sobre todo que yo sé que todo esto lo mueve el amor y la pasión en el fondo el amor y la pasión venezolanista que tenemos todos de que Venezuela tiene que salir de esta y tiene que salir más fortalecida y tiene que salir con un nuevo modelo las diferencias ideológicas y políticas bueno siempre existirán de modelos por aquí modelos por allá pero de que hay que desarrollar las fuerzas productivas del país hay que desarrollarla eso tiene que ser un centro el primer el primer la primera propuesta que hacen en esta jornada de trabajo que ha sido leída por Arnaldo García sobre el tipo de cambio pasar el tipo de cambio de CICAT 2 a CIMAD aprobada pues yo creo que es una de las ventajas que debe tener el sector exportador sobre la segunda propuesta entonces se propone establecer un tipo de cambio competitivo para el sector exportador que al menos mejore la situación actual debe mantenerse el tipo de cambio más favorable para el sector decisión propuesta pasar del tipo de cambio CICAT 2 a CIMAD todo esto lo repito para que queda grabado mi antiguo acostumbre de diputado que quede para el acta a CIMAD aprobado segunda propuesta permisos para la exportación este es el problema pues de un estado que se creó para crear trabas para que no haya exportación y le hemos dado con una mandarria y al final la mandarria no la hemos pegado nosotros mismos porque ahí están los problemas todavía se ha avanzado pero entre la necesidad y la posibilidad de desarrollar el sector exportador venezolano y los avances siempre quedan digamos minimizados comandante chávez nos decía mucho algo y yo repito yo lo repito mucho a él porque él fue mi maestro y lo tengo siempre muy presente él decía tenemos que acostumbrarnos a no ser minimalistas él repetía mucho eso cuando preguntaba ajá qué pasó con tal tema no si eso está listo ah está bien entonces se conforman con lo mínimo decía aquí se ha construido como una ideología del minimalismo decía él el conformismo el minimalismo yo hago lo mínimo o lo que yo considero que es mínimo no hago más ya hice mi trabajo hay que romper el minimalismo y pedirnos exigirnos y tratar de lograr más allá de lo que nos establecemos como meta mínima meta básica esfuerzo básico esfuerzo mínimo ir más allá del minimalismo entonces en este tema bueno yo creé saben ustedes el ministerio que he designado a este economista de gran honestidad muy importante que todas estas estructuras sean conducidas por hombres y por mujeres de gran honestidad y compromiso que su único interés sea que se establezcan los nuevos mecanismos y que el país tome un rumbo de un nuevo orden económico interno diverso en expansión de crecimiento Jesús Faría ministro de comercio exterior e inversión internacional y Jesús Faría desde ya viendo esta segunda propuesta debe asumir como autoridad única centralizada para hacer realidad todas estas propuestas específicamente esta segunda él tiene un plan que me dice que es un poco más complejo por eso no llegamos al día de hoy para su anuncio pero está recogiendo las propuestas para poder simplificar y crear la taquilla única la vía única de exportación y estoy de acuerdo en decretar una moratoria por lo menos por todo el año dos mil dieciséis una moratoria de la licencia especial de exportación como se propone aquí una moratoria prorrogable pero que se pueda aplicar ya pero en el marco de un proceso más profundo de simplificación de los procesos de exportación que vayan en la dirección de muchas propuestas que han venido siendo aportadas por ustedes y del plan que este ministro este ministerio este equipo de trabajo de comercio exterior inversión internacional junto a BancoES y toda la experiencia que BancoES ha acumulado de manera positiva en los últimos en los últimos tiempos en el tema de las exportaciones tercer lugar dificultad para la venta de divisas del Banco Central de Venezuela no está presente el presidente del Banco Central de Venezuela ¿verdad? yo estuve hablando con él hoy en la tarde al principio de la tarde sobre otros temas ¿no? tú quieres hablar pero no será bueno que salgamos de esto o sobre este tema dale adelante muchas gracias señor presidente mi nombre es Jesús Alfaro un tema para aclarar el tema del RUSAT tiene que ver con hoy en día con la eliminación de Cadivi y la creación de Sencoex no existe un mecanismo para los nuevos exportadores de solicitar el RUSAT mecanismo necesario para la rendición de cuentas del Banco Central de las divisas de exportación eso dificulta la creación de muchos empresarios nuevos que queremos brindarle la posibilidad al país con nuestros grandes productos de exportar hoy en día el CENIAT eliminó el requisito en aduana pero es un requisito indispensable para la rendición de venta de divisas al Banco Central a eso se refiere la dificultad del RUSAT para vender las divisas es un tema de que no existe el mecanismo para solicitarlo desde la eliminación de Cadivi y habemos muchos empresarios con la disposición con el producto y con mercados disponibles para proveer nuestros grandes esfuerzos como venezolanos los cuales no podemos cumplir al no tener esta herramienta muchas gracias por su tiempo gracias Alfaro que me queda más claro todo de que se trata no debe salir de esta mesa de trabajo no se debe salir le he dicho al ministro Jesús Faría sin resolver eso y mientras tanto yo estoy de acuerdo con la propuesta de derogar la exigencia de RUSAL para todo el proceso exportador tanto para la salida de la mercancía de las aduanas como la venta de divisas al Banco Central y a partir de allí ministro Jesús Faría establecer los mecanismos expeditos para que se facilite el proceso exportador facilitarlo y estoy seguro todos los empresarios quieren regularizar tanto empresas privadas mixtas como públicas nacionales e internacionales regularizar sus procesos para ellos tener sus digamos sus procesos contables y económicos digamos regulares y al día gracias en cuarto lugar el tema del acceso a las materias primas aquí hay que hacer entonces un plan no solamente para el acceso a las materias primas en este caso aquí vamos a aplicar el concepto que estamos trabajando vicepresidente y camarada aristóbulo y ministros de la economía que están presentes quiero saludarlos a todos a gobernadores también bien mamora que está por aquí Tarek Aitzami también de Aragua el alcalde de la zona industrial de Guarena entre los que veo presente el alcalde de Barcelona también saludarlos porque bueno tiene que ser un esfuerzo digamos integrado e integrador del poder público en todos sus niveles y de los sectores económicos y laborales aquí está el tema de las materias primas esto es un tema recurrente permanente y aquí hay que aplicar el método llamado por el equipo económico de la acupuntura en divisas y establecer todas las divisas que estén ingresando al país deben pasar por este nuevo método de la acupuntura deben ir precisamente a permitir que se irrigue los afluentes necesarios para los procesos productivos de manera especial hay dos maneras el ministro Pérez Abad Miguel Pérez Abad creo que está aquí ¿verdad? yo lo vi cuando entré ¿estuvo? ¿todavía está? un saludo a todos los que están acá al presidente de la CAM TV también presidente de CBG y a los empresarios que encuentran por aquí no tengo la lista de todos los invitados pero los saludo a todos y a todas y les sigo agradeciendo su voluntad y su fe en nuestra patria Pérez Abad estuvimos estudiando modalidades que debemos incorporar a este tema de la garantía de la materia prima de la materia prima nacional en primer lugar entonces un plan de materia prima y un plan de sustitución también para eso es el equipo que se ha armado ahí estoy viendo las imágenes de la asamblea nacional pantalla partida parece que van a empezar a deliberar ahora el equipo que se ha armado para todo el proceso de asesoría científica tecnológica eso es muy importante en la sustitución de procesos de insumos de materias primas de partes etcétera etcétera bueno porque ya conocemos como es el metabolismo del rentismo ¿no? y como el rentismo generaba genera no está superado está allí está crudo está en crisis pues pero está crudo genera una mentalidad de dependencia hasta el último tornillo saben ustedes pues todo pasa por traerlo de afuera no sólo el privado el público entonces hay que hacer un gran esfuerzo científico tecnológico del país para generar respuestas yo pongo el ejemplo que conozco el del metro de caracas que en un esfuerzo de los trabajadores los ingenieros con su experiencia junto a algunas empresas privadas sustituyeron más de cuatro mil partes y piezas ¿verdad? ¿son ustedes? no, no, están pidiendo la palabra para otra cosa ¿correcto? entonces hay que hacer un plan global yo estoy de acuerdo con la propuesta que está aquí que hagamos con el ministro y el ministro de finanzas Rodolfo Medina un plan especial para garantizar la inversión con la acupuntura financiera en divisas de las materias primas que se necesitan de este grupo de exportadores y los que se vayan sumando al plan central de exportación convirtámoslo en un plan más que piloto un plan central de exportación donde estén los 500 exportadores y nosotros esos exportadores le garanticemos por esta vía y por otra que era la que proponía Perejabat que hay que explorar y estudiar con más tranquilidad más que implique excepciones de algunos tributos de algunas obligaciones en el caso que alguna de sus empresas tengan capital en divisas y lo utilicen para el funcionamiento de esas empresas tendrían un trato especial ¿cuál es el trato especial? bueno Perejabat propone algunas modalidades que a mí me parece muy interesante y que estaría dispuesto a que las hagamos en un plan de dos, tres años para abordar toda esta situación pero mientras tanto en ese marco de reflexión de orientaciones y de órdenes que se haga un plan para garantía de las materias primas para todo el sector exportador ya tocará hacer el plan para todo el sector productivo en general pero de manera especial sector exportador que lo estamos colocando como una de las grandes prioridades para ir forzando la barrera hacia el surgimiento del sector económico venezolano que vaya sustituyendo al petróleo en la generación de riqueza en divisa convertible en moneda internacional es una prioridad por encima de muchas otras cosas que seguramente hay que hacer en el esfuerzo económico así que estoy de acuerdo que se establezca a través de esta política que hemos llamado de acupuntura financiera internacional se establezca la activación de una línea de crédito en divisas pagaderos en divisas para garantizar el acceso a materias primas y se establezca un plan agregaría yo de garantías de materias primas nacionales para todo el sector exportador aprobado diría yo aquí quería decir algo señor presidente gracias por la oportunidad yo represento una empresa que está en el sector de autopartes con relación a la materia prima nuestra materia prima desde el 2007 hasta el presente es de importación pero esta materia prima hasta el 2007 se produjo en Venezuela son aceros de alto carbono aceros aliados 5160H nosotros tuvimos a través de mesas técnicas del año pasado en contacto con el complejo cirúrgico nacional y ellos están a punto para hacer las pruebas en noviembre las iban a realizar pero les faltan unos insumos para poder llevarlas a cabo esto traería un gran ahorro en divisas para el ejecutivo entonces por favor póngale la lupa póngale un poco de atención al complejo cirúrgico nacional que está necesitando estos insumos para empezar a producir aceros especiales gracias correcto muchas gracias por el alerta aquí está el presidente de la CBG no sé si el presidente Sidiola está presente bueno abórdenlo inmediatamente Aristóbulo y ministro Jesús Faría yo quisiera que Perejabat nos hiciera la reflexión que hizo hace dos madrugadas atrás en la reunión del equipo económico sobre las opciones que se nos abren para ir resolviendo este tema de la inversión en divisa y la garantía en las materias primas buenas tardes señor presidente buenas tardes empresarios empresarios miembros del gabinete económico si un poco lo que hemos estado compartiendo con diferentes productores y productoras del país es que en esta crisis económica en la que todos tenemos que meter el hombro bueno de alguna manera todos tenemos unos más y otros menos posiciones en divisa sobre todo los exportadores y decíamos que teníamos que hacer un esfuerzo para mantener nuestras unidades productivas funcionando repatriando parte de esos capitales con algunos estímulos que el gobierno nacional diseñe tenemos materias primas de origen importado como aquí está señalado pero también tenemos materias primas de origen nacional aquí están los presidentes de las empresas básicas ayer estuvimos reunidos justamente en esa dirección tratar de lograr que la mayor cantidad de materias primas que se produce en Venezuela vaya a los sectores de la producción nacional y sobre todo ahora con la instrucción del presidente Maduro vaya orientado a los exportadores lo que nosotros planteamos es que todos hagamos un esfuerzo todos aquellos que los productores y productoras que tengan capacidad de traer sus divisas que las puedan traer al país para mantener funcionando nuestros sistemas operativos nuestras plantas y que como van a reexportar esos productos puedan generar flujo de caja de manera positiva para que nuestras empresas funcionen y todo aquello que podamos sustituir aquí en estos encuentros piezas partes y componentes que podamos fabricar en Venezuela pues lo hagamos tenemos que hacer un esfuerzo porque hay restricciones importantes en materia de divisas que van a ser priorizadas a sectores estratégicos y esa era un poco la reflexión que yo llevaba planteada para el gabinete económico para generar por ejemplo para el tema de nuevos exportadores una política de incentivos mucho mayor en cuanto a las divisas que se puedan retener para los que se incorporen nuevos a los procesos de exportaciones gracias presidente bueno gracias a ti quisiera también que aportara una propuesta que me estaba haciendo ahora aquí el compañero ministro de comercio exterior e inversión internacional Jesús Farías por favor si presidente la necesidad de divisas que tenemos nosotros es muy importante una restricción seria que tiene en estos momentos el proceso de crecimiento económico y aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo en la innovación de las políticas y también de los esfuerzos a nivel de las unidades productivas aquí hay empresarios que están en capacidad de exportar pero también estos empresarios además de exportar están en capacidad de sustituir importaciones y otros que en el esfuerzo de la sustitución de importaciones se proyectan hacia la exportación en el mediano plazo este esfuerzo lo concebimos nosotros como una política para superar la coyuntura adversa muy difícil que estamos viviendo en estos momentos pero también para darle sostenibilidad en el tiempo modelo muy diversificado en su industria y con una fortaleza exportadora en ese sentido nosotros debemos incorporar al esfuerzo de sustitución de importaciones también en términos prioritarios a la hora de asignarle divisas porque con la sustitución de importaciones liberamos divisas que pueden ser invertidas que pueden ser empleadas para la exportación y para otros fines que son fundamentales entonces la sustitución de importaciones también juega un papel muy importante en este esfuerzo de diversificación de la economía y de fortalecimiento y de ahorro de divisas que está muy escasa en este momento correcto hay que hacer una política de protección promoción apoyo y a cada problema de cada sector una solución y hacer el mapa de asuntos planteados problemas y soluciones una detrás de otra no dejar que queden por ejemplo en lo que acaba de decir esta compañera del sector autoparte que no quede en el aire ella tiene que llevarse una respuesta hoy e inmediatamente tiene que trasladarse trasladarse a mí hoy mismo de estos temas puntuales que podemos resolver hoy mismo bueno cuál es la solución y asumir el compromiso el presidente de la CBG el presidente decidor bueno y de las otras industrias del estado que deben garantizar la materia prima hay unos pidiendo la palabra pero corremos el riesgo yo les pido le vamos a la palabra Aristóbulo porque ha llegado a la mesa de petroquímica con sus conclusiones y después hacemos una barrida por allá de las tres manos que levantaron cuatro cinco seis no como trescientas Aristóbulo presidente yo le voy a pedir a usted la autorización para que usted sabe que el ministro de los hijos del vino ha estado trabajando en paralelo aquí con la mesa petroquímica y al ver que usted se acercó a esta mesa y los compatriotas allá trabajaron y ya tienen sus conclusiones pidieron la oportunidad también de presentar sus conclusiones uno de los compatriotas voceros que ha sido designado que es Francisco Acevedo a mí me gustaría presidente pedirle disculpas a ustedes que permitan verdad que los de petroquímica presenten su y vamos a la palabra al ministro muchas gracias presidente muchas gracias Aristóbulo y bueno desde temprano en la mañana tenemos la oportunidad en paralelo aquí en otra de las salas del complejo está reunido alrededor de treinta empresarios del sector petroquímico el sector petroquímico es un sector bueno extremadamente importante para la economía nacional presidente desde el punto de vista de generación de empleo y de factor desencadenante aguas abajo que impacta bueno muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día ellos agrupan el sector petroquímico está dividido en la parte de la parte de la industria química como tal también el sector de plásticos y el sector de fertilizantes con todo el impacto que luego tiene cadenas abajo en el sector alimenticio en todo ello el sector petroquímico tiene una gran virtud que es un factor una industria generadora de empleo extraordinaria por cada empleo que se genera en el sector de hidrocarburos se generan treinta y dos empleos en el sector petroquímico es una fuente generadora extraordinaria que bueno ha estado afectado por una serie de condiciones que se han venido dando y que bueno lo discutimos muy muy abiertas y transparentemente esta mañana y yo le pedí a ellos siguiendo la recomendación de nuestro vicepresidente Aristóbulo de que dejáramos la catarsis dejáramos el diagnóstico y pasáramos a las propuestas eso hizo de que la reunión fuera extremadamente efectiva y poco antes de usted llegar bueno ya estábamos llegando ya a las conclusiones ya teníamos las conclusiones con las propuestas específicas y bueno el miembro del sector privado en esa mesa petroquímica ese motor productivo petroquímica que es el compañero Francisco Acevedo que es el presidente de la asociación de empresas químicas ha sido responsabilizado para que nos haga la exposición de cuáles son las propuestas específicas a las cuales hemos llegado y que vamos a someter a la aprobación del consejo adelante Francisco buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos que están aquí presentes lo primero quiero explicar brevemente es la importancia del sector químico en la economía nacional sector químico un sector transversal que toca todos los subsectores de la economía sector de salud hospitales sin los gases de los sector químico pues no teníamos aire acondicionado y los quirófanos no funcionarían los aire acondicionados el tema de cuidado personal cuidado del hogar todo lo que es detergente lavaplatos todo lo que es pasta de dientes todo eso viene del sector químico el sector de calzado todo lo que son suelas de zapato el semicuero muchas veces los cueros mismos son tratados con productos químicos el sector calzado depende de nuestro sector el sector de alimentación todo lo que son aditivos y productos que se le agregan a los alimentos vienen del sector químico es un sector que reactiva todo el aparato industrial si el sector químico se paraliza paralizamos el aparato productivo y eso creo que es muy importante el sector químico actualmente estamos trabajando entre un 20 y un 30% de nuestra capacidad debido a la falta de materias primas y las propuestas que nosotros traemos y un poco como dijo el vicepresidente y el profesor Aristólico secamos lápiz, papel y vamos al grano sin mucho diagnóstico porque estamos claros todos del problema que estamos sufriendo la primera propuesta que nosotros trajimos es referente a poder reactivar las empresas del sector químico de las cuales en el caso de Azuquín que tenemos 215 afiliados más o menos 180 son pequeñas y medianas empresas es decir no tienen músculos financieros ni transnacionales atrás apoyando que puedan financiarnos tenemos una deuda acumulada que entendemos que en estos momentos no hay divisas para su cancelación y proponemos como solución la titularización de esa deuda que nos permitiría en un mercado secundario reactivarnos con nuestros proveedores y recuperar el crédito internacional para poder obtener materias primas nuevamente esta titularización buscaría que pudiera un mercado secundario que le diera liquidez para que ese pequeño y mediano empresario que no tiene la liquidez la pueda obtener aún asumiendo algún costo en estos momentos porque creo que parte del costo de la situación económica la vamos a asumir todos los venezolanos y si no tomamos las medidas económicas rápidas y eficientemente el costo va a ser mucho más grande para todos la segunda propuesta que traemos es crear un mecanismo para poder importar rápidamente productos en la actualidad el mecanismo de Sencoex está desactualizado no funciona para nosotros ya que no tenemos crédito internacional y los ADAS han sido dejados de asignar el mecanismo de SICAT no ha funcionado durante todo el año 2015 el mecanismo de CIMADI no llega a nuestro sector industrial y el mecanismo de fondos propios que es donde pedimos que se abra una ventana es un mecanismo que nos permita una contabilidad en un mercado real del costo de esos productos para que los empresarios en aquellos productos que el gobierno no pueda suministrar divisas por la escasez podamos utilizar fondos propios y colaborar en reactivar el aparato productivo ese mecanismo tendría que ser un mecanismo de mercado fijado por el banco central que nos permita reponer nuestro costo de producto en la actualidad si usamos fondos propios no tenemos como contabilizarlos sino un precio de 200 que no es el precio real no sabemos cuáles pero creo que es una política económica del banco central crearnos un mecanismo alternativo que nos permita reactivar rápidamente las importaciones el tercer punto la tercera propuesta que traemos es que la ley de inversión extranjera sea una ley de protección a la inversión extranjera y a la inversión nacional porque creo que hay mucho capital nacional que también podría invertir en Venezuela y pedimos que así como si hay una ley de protección al capital extranjero hay una ley de inversión de protección al capital nacional de inversión al capital nacional y extranjero no únicamente el capital extranjero la cuarta propuesta que traemos es la sinceración de los precios de los productos nacionales del sector químico y petroquímico producidos por Pequibén y por las empresas de PDVSA en el caso de plásticos por ejemplo silenos solventes toluenos el precio es tan bajo que el producto está saliendo por todos lados yo creo que hasta por las cañerías se están yendo los solventes afuera de Venezuela y no tiene sentido que estamos regalando un producto en Venezuela para que se vaya afuera de aquí y los productores nacionales no tenemos producto hoy vimos un estudio de Pequibén donde se muestran las pérdidas que está teniendo Pequibén por los precios que está trabajando y los empresarios estamos diciendo que esos precios hay que sincerarlos al mercado nacional no hay que irse a un precio internacional por unos precios locos pero tampoco tiene sentido que Pequibén esté perdiendo plata y creo que la presentación que hizo hoy el presidente de Pequibén sobre los costos pues todos la entendemos y no tiene sentido se están perdiendo casi 40 mil millones de bolívares por los precios que está vendiendo subsidiado que no están llegando al mercado nacional se están yendo para los mercados por extracción que todos conocemos y como dijimos ya el diagnóstico está hecho el quinto punto que traemos a la mesa es el punto de los costos y la ley de precios justos presidente y es un punto bien importante en el sector químico todo lo que es el área de cuidado del hogar y efectivamente cuidado del hogar y cuidado personal tienen los precios regulados de hace más o menos no sé si son 3 o 4 años pero aquí hay empresarios del sector y eso lo que ha llevado es que simplemente no hay manera de producir el producto los productos están desaparecidos no hay manera hoy vemos en los automercados una lejía porque ya no existe el cloro lo cual tiene consecuencias de sanidad inclusive el cloro se usa para desinfectar todos los hospitales y todo y el precio al que está simplemente no hay manera de producirlo nuestros afiliados han dejado de producir todos esos productos y lo que pedimos es que esos productos sean regulados por el mismo mecanismo que cualquier otro producto de la economía nacional no entiendo por qué el cuidado personal lavaplatos que ya no existe tampoco todos esos productos que han desaparecido es consecuencia que tiene un sistema de regulación diferente a lo que es la ley de precios y costos justos que regula el resto de la economía nosotros pedimos que para que esas empresas se puedan reactivar se les lleve su regulación de precios al mecanismo de la ley como cualquier otro precio que tenemos y la quinta y última propuesta que traemos señor presidente es referente también al tema de costos y precios estuvimos analizando hoy en el pasado las empresas y lo que está viendo a nivel internacional en todos aquellos países en los cuales existe algún tipo de regulación es que la regulación va sobre la utilidad global y no sobre producto por producto esta regulación que nos está llevando a que no podamos hacer subsidios cruzados le pongo un ejemplo un móvil net cuando cobra prepago lo cobra más caro que el pospago hace un subsidio cruzado eso es lo mismo que nosotros creemos que hay que hacer en el sector le pongo el ejemplo del sector pinturas sector pintura existen tres tipos de pintura pintura tipo A tipo B y tipo C dependiendo de la calidad en el pasado la pintura tipo A que era la más costosa y que paga la gente que tiene más dinero tenía un margen de ganancia mucho más grande y subsidiaba la pintura tipo C que va para la gente de menos recursos la nueva ley nos obliga a ganar lo mismo en todos los niveles y lo que hizo fue bajar el precio del producto caro que va a la gente de altos recursos y subir el costo para la gente de menores recursos que es la tipo C entonces nuestra propuesta baja en que se nos regule y entendemos que no debería especulación o ganancia efectiva que se regule pero que se regule a la empresa no producto por producto eso nos permitiría primero hacer una mayor oferta de productos al mercado venezolano y segundo que podamos subsidiar productos más económicos además el empresario lo va a hacer por necesidad y por su modelo de negocio y podamos buscar la rentabilidad en productos con la gente que tiene mayor poder adquisitivo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos Gracias. Bueno, sobre los temas que he planteado tienen que ver no solo con el sector petroquímico y químico. Confío en el buen criterio del ministro Eulogio para aterrizar las propuestas y poder revisarlas hoy mismo en la noche. Todo el sistema de fijación de precios, digamos, tiene que ser revisado a la luz de la activación y el desarrollo de las fuerzas productivas que estamos planteando. Francisco Acevedo, como presidente de la Asociación de las Cámaras Industriales de la Química, hizo un conjunto de señalamientos que deben ser revisados de manera inmediata. La idea que ha propuesto del subsidio cruzado. Y bueno, hay que revisar todo. Es un trabajo que estamos haciendo al detalle. Al detalle. Ustedes saben que la ley de precios justos se hizo respetando las leyes económicas y estableciendo marcos, pautas. Lo que haya que mejorar allí, hay que hacerlo. Pero sin lugar a dudas, tenemos que ir a un nuevo esquema, donde efectivamente las cosas que vayamos conversando se cumplan. Las hagamos realmente. Del sector privado, del Estado, del gobierno y del sector público de la economía. Por eso digo, hay que ir estableciendo el nuevo orden económico interno de carácter productivo. Pero, insisto, en los nueve motores. Fíjense, los motores como ya nos van concentrando en un esquema de funcionamiento y de acción. Veinticinco mesas de trabajo para veinticinco agendas específicas, donde se cruzan mucho también. Así como hay subsidio cruzado, hay agenda cruzada. Y de allí estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Yo tengo el último modelo para el plan 50. El plan 50 es los 50 bienes y servicios que debemos nosotros apuntalar como núcleo del crecimiento del nuevo orden económico interno. Y en cada uno de esos aspectos, de los motores, de las mesas con su agenda específica y del plan 50, debemos nosotros concentrar el esfuerzo. Desatar nudos. Crear nuevos modelos. En tres niveles. Y así se los pido a todos ustedes. A los que tenemos más alta responsabilidad para las políticas públicas. A todos los presidentes de las empresas. La responsabilidad de gerencia, dirección, de generación política, en función de este plan. Nueve motores, veinticinco mesas de decisión y cincuenta bienes y productos. Cuando yo dije plan 50 es porque ese modelo yo lo vengo trabajando desde hace un tiempo ya. ¿Cómo ir dirigiendo el nuevo modelo, el surgimiento del nuevo modelo, respetando la economía como tal, sus reglas de juego? Aunque habría que decir que en los últimos años, producto de los procesos que conocemos. De la crisis, de la guerra y de la caída del ingreso. Ha sido pocas las reglas que se arrepentan. Hay una perturbación y una caotización de los procesos de distribución, comercialización y fijación de precios. En el mercado interno y en general. Y nosotros queremos tener una economía productiva y sana y proteger los derechos del pueblo y de las grandes mayorías. Siempre insisto y me recontrainsisto. El derecho al trabajo, la calidad del trabajo, el ingreso y todos los derechos sociales, misiones, grandes misiones. Todo eso, todo lo que hemos logrado en estos años. Y mucho más allá. Es el centro del esfuerzo de distribución justa de la riqueza de nuestro país. Generar riqueza, nuevas fuentes de riqueza para su distribución justa. Entonces, las escalas. Hay una escala, que yo insisto, de emergencia. Ya mañana tenemos una reunión con todo el sector agroalimentario. Para las medidas de producción y distribución de emergencia. El sector farmacéutico. Tenemos también una jornada, bueno, se vienen desarrollando para tomar medidas. Ustedes los químicos tienen mucho que ver con ellos también. Hay una escala, que es la emergencia. ¿Qué hacer en medio de la emergencia? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿Cuál es el escenario de estabilización básica y el escenario de estabilización en las medidas que hay que adoptar? Y cuáles son los puntuales en cada uno de los sectores, de los nueve motores, de las veinticinco mesas y sectores de decisión. Y del plan cincuenta que nosotros debemos ponerlos al frente para que jalen, para que empujen, impulsen al resto de los sectores. La construcción de una metodología para una política económica común del país, del ganar, ganar, sigo insistiendo, del ganar, ganar. Ahora, insisto e insistiré todas las veces que sea posible y va, una política económica común para enfrentar la emergencia, para atender las necesidades y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, y para echar a andar un nuevo proceso económico. Nadie puede decir en este país que vamos a resolver esto de hoy para mañana. Quien lo diga está mintiendo. Todo lo que estamos haciendo es echando base. Gracias a Dios tenemos el sistema de misiones, grandes misiones, el sistema social de protección de nuestro pueblo. Gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos moral para darle la cara a nuestro pueblo. Y pedir trabajo, pedir paz, trabajar por conservar la paz. Y en paz llevar adelante todo esto. Una patria de paz y de prosperidad. Defender el derecho a la paz. Y en paz abordar todos los esfuerzos y sacrificios que tengamos que hacer para ir encaminando. Lo que no se puede hacer hoy, tenemos que garantizar que lo vamos a hacer mañana. Pero lo que se puede hacer hoy, hay que hacerlo ayer. Por eso, esto que decía Vollmer, de la premura, es verdad. Y cuando decreté la emergencia. Más que un concepto constitucional, que lo es y es necesario. Porque ¿qué nos guía a nosotros? A todos, pues. ¿Qué reconocemos como ley de todos? Como palabra de todos, como guía de todos. La constitución. Sobre todo en las circunstancias cuando son apremiantes. ¿Cuándo? La constitución, aquí está. Yo recuerdo perfectamente. Hace tres años en este tiempo, ¿se recuerdan? Estaba muy grave el comandante Chávez de aquella operación terrible. Y se dio aquel debate. Y el país transitó el camino de la paz. Transitó el camino de la paz. Luego llegó aquel día fatídico, 5 de marzo. Y con gran esfuerzo, llevamos el minuto por los caminos de la paz. Y todo lo demás. A mí no me ha tocado fácil. Y no me quejo por eso. No me quejo. Pero todo esto nos ha dejado grandes experiencias. La emergencia económica es algo más que un decreto. Es una realidad. Y cuando la decreto, constitucionalmente, es para llamar a la unión de los poderes públicos. La unión de la conciencia nacional. La unión de los que trabajan. Para eso es que la decreto. Para llevarla a un plan. A una actitud. A un estado. A una situación. Así que negarla es una torpeza gigantesca. No. No. Más bien. Este debate yo sé que está en el hogar. Yo sé que este debate está en las colas, pues. Porque yo sé lo que habla la gente en las colas. Porque yo vengo de la calle, saben ustedes, ¿no? Yo tengo 53 años. Hace 40 años conozco a alguna gente aquí que los conocí muy niños. A Raúl, por ejemplo. A Raúl Casal. Yo estaba en las calles. Y yo sigo en las calles. Yo no vengo de una burbuja o de X, ¿no? Como ustedes también. Y sé el padecer de la gente y su dolor, sus incertidumbres y sus angustias. Pero también sé la esperanza de la gente de que encaminemos este país. Y de que esta crisis y esta emergencia la convirtamos en oportunidad para tener un país más sólido, verdaderamente más sólido. En la base económica. Que es uno de los elementos clave para ser independiente. Para ser libre. Para no depender de nadie. Para ser patria de Bolívar, de verdad. Como orgullosos sé que nos sentimos. Y orgullosas sé que se sienten las mujeres. De ser... De la patria que vio nacer al más gigante de los gigantes de esta tierra. Nuestro libertador Simón Bolívar. Así que las escalas debemos trabajarlas. Cada mesa las está trabajando. Y cada escala debe ir produciendo con coherencia la respuesta. Con coherencia. Todo este tema de los precios debe tener coherencia con la política que vamos... Bueno, a trabajar y a impulsar. Protegiendo a nuestro pueblo. Pero tratando de buscar un punto de equilibrio real con la economía que está en la calle. Y la economía en la que tienen que moverse. Para que el sector exportador adquiera fuerza. Y para que el sector industrial interno también. Hay muchas cosas que por la misma guerra económica. Es mi concepto, ¿ves? Aquel que no crea que aquí hay una guerra económica o ha habido, le respeto su concepto. Hay mucha gente que no lo cree y hace críticas certeras. Las respeto y las asumo. Porque aquí no estamos para estar eludiendo críticas. O tapando, ¿no? Aunque no es el momento de la confrontación estéril. Yo siento. Es el momento del encuentro para el trabajo. Y las soluciones. Pero bueno, hay mucha gente que no cree que hemos estado en una guerra económica. Y que estamos en general con intereses geopolíticos. Internacionales. Y que Venezuela es un centro. Venezuela es un centro apetecido y apetecible de poderes del mundo. Es un centro. Por muchas razones. Ustedes conocen algunas. Todos conocemos razones muy poderosas para que Venezuela sea un centro apetecido y apetecible de los poderes mundiales. Y nosotros tenemos que plantearnos la viabilidad de nuestro país. La viabilidad de nuestro país. Y ir encontrando soluciones. Insisto. Soluciones con coherencia. Coherencia del modelo que queremos ir impulsando. Coherencia en la ruptura con la dependencia del rentismo petrolero. Coherencia en la generación de respuestas propias. Científicas, tecnológicas, financieras, económicas, sociales. A la venezolana. Ir construyendo un modelo post-rentista a la venezolana. Es un reto. Nosotros los socialistas decimos en función del socialismo. Y los que no son socialistas lo dirán en función del país. Está bien. Estoy de acuerdo. Vamos a unirnos pues. Vamos a unirnos en un gran concepto. Una respuesta venezolana, post-rentista, productiva y en beneficio de todo. ¿Verdad? Bueno, hemos escuchado a Petroquímica. Siguen levantando la mano por allá. Yo más bien me voy a acercar a ustedes. ¿Verdad? Y los escucho personalmente. Me dice Aristóbulo que... Anunciemos... Hoy es viernes. Hoy están funcionando cuatro mesas, ¿no? Industria militar. Muy importante. Petroquímica. La mesa de exportaciones no petroleras. Y el Consejo Económico que ha estado reunido en tiempo real. Igualmente minería se instala a las 3 de la tarde ahora. Mañana sábado 23 de enero va a instalar, si funcionar, en el Estado portugués, en la Carigua, la mesa agroalimentaria. Que promete... Ha estado trabajando ya y promete estar muy buena a las 9 de la mañana. Y hoy, también mañana, perdón, 23 de enero, se instalará en Margarita la mesa de turismo. Donde ahí, no sé cuántas posibilidades que se van a abrir. Serían las dos mesas de mañana. Y el lunes, funcionará la de hidrocarburos aquí mismo y la de telecomunicaciones e informática en la CAM-DV. Bueno, yo agradezco todo este espíritu creador, creativo y de trabajo. Y les digo, cuenten conmigo con toda la fuerza, el amor, la voluntad y la intención más grande de que Venezuela supere las circunstancias que estamos viviendo. Y yo tengo la seguridad de que sí lo vamos a lograr. Que Venezuela tiene un futuro muy grande del esfuerzo de todos y de todas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, escuchamos la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la instalación de la mesa de trabajo de exportación, en donde participaron más de 300 representantes de distintas empresas de nuestro país que tienen que ver con este sector. Una de las propuestas de establecer un tipo de cambio competitivo para la exportación que fue planteada durante esta reunión fue el tipo de cambio de CICAT-2 a CIMADY. Así lo aprobó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante este encuentro. Otra de las propuestas, asumir como autoridad única centralizada al ministro del Poder Popular, Jesús Farías, para asumir todas estas propuestas y así poder simplificar los procesos. Además, aplicar una moratoria durante este año 2016 de la licencia especial de exportación que se pueda aplicar ya en el marco de un proceso más profundo que tiene que ver con este sector expresamente para la exportación. Vemos en este momento la participación y el diálogo que sostiene el presidente de la República, Nicolás Maduro, con los diferentes representantes de las empresas de este sector de exportación para escuchar algunas otras propuestas y algunas sugerencias que tengan a bien hacer estos empresarios. Otra de las sugerencias que nacen de esta reunión en materia de exportación y que proponen los empresarios una de sus inquietudes, la dificultad para la venta de divisas al Banco Central de Venezuela. Asimismo lo aprobó el presidente de la República, derogar el requisito del RUSAT para la salida de mercancía de la aduana y así facilitar el proceso de exportación. Parte de esta agenda... Parte de esta agenda que se viene dando durante este día en esta mesa de trabajo, nosotros vamos a conversar de inmediato con el ministro de inversión extranjera, Jesús Farías, precisamente para que nos amplíe la información y esta aprobación que acaba de realizar el presidente de la República, Nicolás Maduro, que tiene que ver con este cambio del CICAT-2 al CIMADY para acortar los procesos y facilitar, por supuesto, los procesos en materia de exportación. Sí, efectivamente, recibimos la presencia del presidente Nicolás Maduro con su mensaje, pero además, de una manera inmediata, anuncios muy importantes para la activación con fuerza de este sector exportador que es vital. Esos anuncios se fundamentan en las propuestas que se le hizo desde el debate y diálogo que se ha desarrollado en esta mesa. Uno de los anuncios más importantes está relacionado con el cálculo de la venta de las divisas que obtienen nuestros exportadores a una nueva tasa. Hasta el momento se estaba haciendo con la tasa CICAT-2 a 52 bolívares. Sabemos que los exportadores requieren de un estímulo importante para desarrollar sus actividades y parte de esos estímulos están asociados a los precios, a la tasa de cambio en este caso. El presidente ha decidido que a partir de este momento la tasa de cambio que rige la venta de las divisas provenientes de las exportaciones será la CIMADI, muy superior, y esta política se irá desarrollando a la luz de las coyunturas y a la luz de las medidas que se vayan adoptando en lo sucesivo. Y adicionalmente hubo tres decisiones muy importantes relacionadas con la operatividad de las empresas y con los trámites que son muy engorrosos, como todos nosotros sabemos, para exportar la decisión del presidente ha sido desarrollar en lo inmediato, a una orden muy concreta, en lo inmediato tener un plan que garantice la minimización de todos estos trámites y de todos estos procedimientos burocráticos que entropecen la actividad productiva, en este caso la exportadora se elimina, la licencia o la necesidad de licencia para exportar por un año se decreta una moratoria, esto alivia por supuesto a los exportadores, no tienen que dar ese paso que en algunos casos lamentablemente demora semanas y meses, y por otra parte el RUSAT, que es un instrumento que maneja el sistema cambiario, el SENCOEX, para registrar a los diferentes usuarios de divisas en cada una de sus categorías, queda suprimido para los exportadores en cuanto a su requerimiento para la entrega de las divisas al Banco Central de Venezuela, nosotros mismos habíamos puesto una traba para que los exportadores pudieran reportar las divisas al Banco Central de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha decidido que a partir de este momento para los exportadores no es necesario tener un RUSAT, de tal manera que ellos podrán liquidar su divisa al Banco Central de Venezuela sin ese requisito, eso es un paso muy importante hacia adelante porque nos garantiza a nosotros el incremento de las reservas internacionales en la medida que las exportaciones avanzaban. Y un último elemento que es fundamental en vista de la caída de los precios del petróleo y en vista de la crisis económica que vivimos nosotros como resultado del trastorno del modelo rentista petrolero pero también de la guerra económica que nos ha afectado por diferentes vías, hay limitaciones y restricciones serias para los productores nacionales, en este caso para los exportadores, en su acceso de la materia prima o a la materia prima, indispensable para producir. Él ha decidido que se tiene que desarrollar un plan presupuestado para dotar de materia prima importada a cada uno de estos exportadores, de tal manera que estos exportadores no se detendrán por falta de materia prima importada que es difícil de conseguir ante la ausencia de divisas. O sea, esa tarea la vamos a desarrollar en la vicepresidencia económica y esto va a garantizar un repunto importante de las exportaciones. Igualmente dio instrucciones para que las empresas básicas del Estado tengan no solamente la disposición, sino una conexión inmediata con los productores nacionales, en este caso con los exportadores, para que toda materia prima que provenga de empresas básicas sea garantizada a los fines de que nosotros podamos repotenciar la actividad exportadora. Son cuatro decisiones, cuatro anuncios muy importantes que sin lugar a dudas van a tener un impacto sustancial en la actividad exportadora. De tal manera y para finalizar, ahora se demuestra cómo estas mesas de trabajo se traducen de manera inmediata, en tiempo real, en hechos concretos, en decisiones que apuntan a la rectificación para apuntalar el crecimiento de toda la economía y en particular de este motor, que es el motor exportador. Bien, agradecemos las palabras del ministro Jesús Faría. Nosotros vamos a conversar de inmediato también con Eulogio Del Pino, quien también ha presentado las conclusiones de estas mesas de trabajo en el sector petroquímica también, que se ha llevado desde acá de Espedevesa, mesas de trabajo que pertenecen a estos motores estratégicos que ha propuesto el primer mandatario nacional para hacerle frente y pues dejar de lado lo que es el rentismo petrolero de nuestro país. Sí, bueno, desde temprano en la mañana, aquí mismo en el complejo de petróleo de Venezuela y del Ministerio de Petróleo y Minería, tuvimos la oportunidad de instalar y llegar a toda una serie de propuestas en el motor petroquímica. Participaron alrededor de 30 empresas, un sector representativo de todas esas empresas, sobre todo de tres áreas fundamentales en el sector petroquímica, que son el sector de la industria química como tal, el sector de toda la parte que tiene que ver con los fertilizantes y el sector del plástico. Esa es un área extremadamente importante para nuestra economía, fundamental por la potencialidad de generación de empleo que tiene. Yo decía la analogía allí al presidente de que por cada empleo que tenemos en el sector hidrocarburos se generan 32 empleos en el sector petroquímico. Es una potencialización de todo el sector del empleo y es muy importante. Es una industria que directamente emplea a más de 40.000 personas e indirectamente más de 100.000. Y es un aparato, bueno, que es necesario que pongamos a plena producción. Entonces allí se hicieron toda una serie de propuestas. Una de las más importantes que ellos presentaron y que es muy importante que todo el sector privado nacional, bueno, vea cómo esta propuesta se pone en positivo. Ellos plantean, bueno, toda una deuda que tiene el sector privado con sus proveedores internacionales titularicemos esa deuda. Ahí lo que vamos a hacer es crear un mecanismo, una arquitectura financiera que nos permita que generen divisas. Además, eso puede ser hasta una semilla, una semilla que permita la generación de divisas para ellos mismos y que tengamos un reciclaje de todo lo que en divisas genera este sector. Por otro lado, bueno, allí se discutió muy abiertamente la necesidad que se tiene de la revisión de los insumos, sobre todo los insumos de Pequibén, en el sector, por ejemplo, de resinas. Es muy importante la revisión y es muy importante lo de la revisión de que, bueno, ellos están pidiendo incluso la aplicación del precio justo, ¿no? Pero la aplicación del precio justo bajo un concepto que sea revisado, como lo dijo el presidente Maduro. Tenemos que revisar y, por ejemplo, que ese precio justo sea aplicado a aquellos bienes de consumo que son los más importantes para nuestra población. Pero hay otros sectores que ese tipo de estructura podemos modificarla y que va a permitir, bueno, diversificar la oferta de productos en el mercado. Entonces, bueno, allí han salido toda una serie de propuestas que son muy, muy importantes y que ahora el próximo martes, bueno, vamos a llevar. Allí nos centramos sobre todo en aquellas decisiones que son lo que llamamos desencadenantes. Son nudos, huellos de botella que tenemos en el sector y que es un sector extremadamente importante porque impacta aguas abajo toda la cadena de valor, desde la producción de botellitas de agua hasta envases de alimento, inyectadoras, fertilizantes y todo el factor desencadenante que significa el fertilizante en toda la cadena alimenticia. Nosotros agradecemos entonces las palabras de Eulogio del Pino. Vamos a conversar con uno de los empresarios que hicieron su participación en esta reunión de trabajo del día de hoy, específicamente en el sector exportaciones. Él es Miguel Gruchino, empresa de Granito y queremos saber cómo impacta directamente ese cambio de la tasa SICA2 a CIMAD y específicamente para el sector exportación. Sí, fíjate, uno de los grandes problemas que tenemos en el sector exportador, que teníamos, ya el problema está resuelto, era que cuando exportábamos el producto de esas divisas tenían que ser vendidas al Banco Central el 40% y este 40% venía siendo vendido a una tasa CIMAD. En este momento, y a petición de todos los empresarios que estábamos aquí, todos los exportadores, aquí hay más de 350 empresas, fue una de las solicitudes que elevamos al Ejecutivo. Y bueno, esa solicitud fue escuchada y nos trae una profunda satisfacción, una profunda alegría, en el sentido que, bueno, ya nuestros materiales que estamos exportando pueden ser perfectamente pasados a través del Banco Central de Venezuela sin que sea afectado por una tasa que castigaba tanto la exportación como era un dólar a 51.50. También está el tema de la moratoria por este año 2016 de la licencia especial de exportación. Bueno, estamos en un decreto de emergencia. Estamos en una situación de emergencia producto por una serie de implicaciones bien graves que el precio del petróleo está en condiciones bien críticas, pues, y eso nos está impactando en nuestra economía. Evidentemente, esa moratoria lo que nos da es una válvula, hay que acelerar, íbamos caminando, ahora tenemos que ir corriendo. Y eso nos abre las puertas a que pronto sectores que en este momento tenían muchas trabas para el tema de exportación van a poder exportar con mucha facilidad. Estoy seguro que esos sectores con mucho entusiasmo han recibido estas noticias del presidente de la República y estamos seguros que eso va a traer al país una incorporación de divisas nuevas, no petroleras, y estaremos saliendo de este rentismo petrolero que nos ha enclasturado durante tantos años. ¿Cómo evalúa este nuevo llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, no solamente al diálogo, sino al trabajo conjunto, al trabajo por el país para sacar adelante a Venezuela de esta crisis producto de la guerra económica? Mira, siento que se están abriendo nuevas fronteras en el sentido de que el gobierno nacional está sintiendo que el sector privado puede realmente en este momento ser un potencial generador de divisas a través de la sustitución de importaciones y la generación de divisas a través de las exportaciones. Pero también siento que el sector privado en este momento siente una profunda intencionalidad de solucionar toda esta situación crítica y el acercamiento del gobierno nacional a los sectores productivos pues evidentemente se va a traducir en un clima de confianza, en un clima de creer en Venezuela, de apostar en Venezuela y lo más importante que es lo que tenemos todos los que estamos en esta sala en este momento, un profundo sentimiento nacionalista donde estamos dispuestos a darlo todo por Venezuela y todos juntos en colectivo poder salir de esta crisis tan profunda en que estamos sometidos en este momento. Muchas gracias, agradecemos entonces a uno de los empresarios que participa en esta reunión de exportación, uno de los motores estratégicos propuestos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que el día de hoy se lleva a cabo en conjunto con otra reunión de petroquímica, ya nos daba las conclusiones de Eulogio del Pino, referente a este, uno de los sectores más importantes de nuestro país y que tienen que ver y que se concatena con distintos sectores de nuestro país. Vimos hace un momento que el presidente de la República tenía sostenido un diálogo con usted, queremos conocer su actividad económica y qué le ha parecido cómo ha evaluado este nuevo llamado a diálogo que realiza el primer mandatario nacional y ese trabajo en conjunto, ¿no? Estoy sumamente sorprendida y contenta por la apertura que ha abrido aquí la comunicación, la disposición a entender todos los problemas que tenemos los empresarios. Estoy en el área de lácteos, fabricamos quesos de cabra y tenemos un producto de muchísima calidad y hemos estado trabajando muy de cerca con la gente de Bancoex, el Banco de Exportación, para probar una maquinaria que nos va a permitir exportar un producto de calidad y todo basado en la leche de cabra para poder estimular al productor primario que está en el estado Olara. El presidente terminó de aprobar todo lo que es la maquinaria y a partir de si todo sale bien, a partir de mediados de este año podemos estar empezando a exportar. ¿Cuáles eran las necesidades específicas de su empresa? En este caso, ya el presidente de la República está al tanto. Sí, a través de la gente de Bancoex es una maquinaria específica para hacer quesos de cabra que lo pueden conseguir en el mercado. Esa era la necesidad y ha sido aprobada. agradecemos su participación parte del empresariado que es partícipe en esta reunión Nueve Motores Estratégicos y que por supuesto ya mañana el día sábado ya el presidente de la República también anunciaba nuevos encuentros de participación precisamente para solventar todo lo que tiene que ver con la crisis económica de nuestro país generada por la guerra económica. Vamos a continuar escuchando parte de las opiniones y por supuesto cómo evalúa el empresariado que participó en este encuentro del día de hoy esta reunión con el primer mandatario nacional. Queremos conocer su nombre, su apellido, su actividad económica y cómo evalúa esta reunión estratégica del día de hoy para impulsar el sector exportación. Bueno, mi nombre es Jexy Riera, yo represento a la empresa 3M de Venezuela y definitivamente esta reunión ha sido extraordinaria. Hemos visto resultados en el momento, ustedes acaban de ver que una empresa con venezolana le acaban de dar uno de los títulos, es decir, estamos trabajando y eso es lo que queremos, ejecución. Y como dice el presidente, ejecútese. Y en 3M de Venezuela estamos esperando eso porque vamos, nosotros, todos estos empresarios que estamos acá, venimos a vender los pañuelos, no a llorar. Todas estas personas que todas venimos a eso. Un placer. Gracias. ¿Cómo evalúa ese acercamiento del primer mandatario nacional y en específico con los requerimientos de estos sectores tan importantes para continuar impulsando el sector económico productivo de nuestro país? Excelente, definitivamente el ver una respuesta inmediata y no esperar, hemos venido de mesas de trabajo desde hace muchísimo tiempo y que el día de hoy el presidente haga su aparición y definitivamente pida respuesta a los ministros inmediatos y no las dé en este momento para nosotros fue extraordinario. Para nosotros fue sorpresivo realmente la aparición del presidente y la velocidad de respuesta no la esperábamos en el momento. Y estamos muy agradecidos porque vemos que vamos bien caminados. Con respecto al tema del CICAT-2 que pasa ahora a Simadi específicamente en el sector exportación o su evaluación de cómo va a impactar esto directamente a corto plazo. Esa es una decisión excelente. Una de las cosas que nos evitaba exportar era justamente que nosotros teníamos que al vender las divisas al Banco Central de Venezuela de ese 40% era a un dólar que Simadi-2 que es 50 bolívares. En la actualidad a pasarlo a Simadi a 200 bolívares lo que representa un excelente ganancia para los exportadores. Entonces nos va a garantizar y nos va a apoyar en cada una de las exportaciones que hagamos. Nos incentiva muchísimo más a trabajar por el país. Bien, muchísimas gracias. Recordamos entonces que una de las propuestas o algunas de las propuestas realizadas por los empresarios más de 300 representantes más de 350 empresas que participaron en este encuentro del día de hoy una de las propuestas era establecer un tipo de cambio competitivo para la exportación pasar del tipo de cambio CICAT-2 al Simadi y fue aprobada por el primer mandatario nacional. Recordamos la aprobación durante esta reunión del día de hoy también asumir como autoridad única centralizada al ministro Jesús Farías para asumir estas propuestas y así continuar simplificando los procesos. Vamos a continuar conversando por aquí. Hoy sostuvo pues un diálogo una participación en esta reunión ¿cómo evalúa los resultados y pues ese diálogo cercano con el primer mandatario nacional precisamente para impulsar este sector de exportación? Bueno, yo creo que es un avance importante el que se está realizando hoy obviamente hay que concretar todas las sugerencias que se le hicieron al presidente y a los ministros pero creo que este es el camino correcto el diálogo y concretar rápidamente pues el país está en una situación que requiere una atención inmediata. Una pregunta pues que le hemos realizado a algunos de los empresarios que han participado el día de hoy en esta reunión que tiene que ver con el impacto directo y a corto plazo de lo que es ese cambio de SICAT-2 a CIMADI. Bueno, obviamente es una tasa que es más favorable y es una manera de incentivar las exportaciones en el sector privado y creo que va a coayuvar mucho a que eso siga desenvolviéndose de la manera que esperamos todos los venezolanos para generar divisas. Muchas gracias. Continuamos haciendo un repaso también para seguir conversando además con algunos de los empresarios que participaron el día de hoy y van a sostener por supuesto sostienen en este momento un diálogo directamente cara a cara con el primer mandatario nacional así lo hacía referencia a él hace un momento y queremos conocer su opinión acerca de este cambio de SICAT-2 a CIMADI y cómo va a favorecer este sector de exportación uno de los nueve motores estratégicos para impulsar el aparato productivo de nuestro país. Buenas tardes bueno, eso realmente nos va a hacer más competitivo para nosotros poder traer la materia prima y de alguna manera cuando hagamos el cambio al banco central vamos a tener un cambio que nos va a favorecer ya estás pasando de un 52 bolívares que para nosotros era muy desfavorable ahorita vas a poner a 200 o 199 dependiendo de la tasa que tengamos en el día y eso te va a dar muchísimas ventajas competitivas tanto en la parte en el exterior como en las materias primas y los insumos para poder seguir produciendo. En el caso de su empresa ¿a qué se dedica y cómo va a favorecer estas medidas estas acciones tomadas por el primer mandatario nacional a corto plazo? Nosotros pertenecemos al sector eléctrico entonces yo el planteamiento básicamente es que el sector eléctrico fabrica cable aquí en Venezuela tenemos una capacidad instalada de 54 mil toneladas entre todas las fábricas de cable y podemos y hemos exportado en el pasado mi empresa todavía no está exportando pero sé que el sector eléctrico se ha exportado y esto le va a impulsar para que sigamos exportando y poder generar divisas para el país que es muy importante. Bien, agradecemos entonces las palabras y por supuesto las ganas de trabajar que sostienen estos representantes de distintas empresas que participaron en estas reuniones que son estratégicas recorros estratégicos propuestos por el primer mandatario nacional y que tienen que ver con dejar de lado la renta petrolera dedicándose por supuesto a impulsar a desarrollar otros sectores productivos vamos a continuar conversando por aquí con algunos de los empresarios que el día de hoy participaron en este encuentro de estos nuevos motores productivos su nombre su apellido y por supuesto a qué se dedica cómo va a favorecer directamente estas acciones tomadas por el primer mandatario nacional en esta reunión a su actividad bueno mi nombre es Agustín Sánchez gerente general de la empresa Resimón somos una empresa nacional de mucha data 60 años en el mercado nacional nos dedicamos a la fabricación de resinas sintéticas definitivamente saludo con gran entusiasmo pues estas iniciativas del presidente y de este consejo para la economía productiva puesto que va a redundar en beneficios para nuestra empresa sobre todo pues en el tema de las exportaciones donde la mayoría de las empresas en el caso nuestro como Resimón tenemos gran capacidad para afrontar pues este próximamente la oportunidad de colocar nuestros productos en todo el Caribe una de las peticiones que realizaban pues varios empresarios que participaban aquí es el requisito de derogar el RUSA para la salida de mercancía y cómo ve esto usted a corto plazo y cómo va a beneficiar no solamente a su actividad económica sino la de todos los empresarios bueno mira el RUSA en términos de exportaciones yo tengo entendido que ya estaba derogado y eso en su momento ayudó mucho en los trámites para efectuar la exportación ahora necesitamos que se trate el RUSA en el tema de las importaciones donde realmente estamos sufriendo bastante por la procura de las materias primas muchas gracias vamos a continuar conversando por aquí con algunos de los empresarios que participaron en esta reunión el día de hoy queremos conocer pues cómo evalúa ese contacto directo que está realizando el primer mandatario nacional y esas acciones que acaba de tomar en pro del beneficio y el desarrollo de este sector de exportación bueno en primer lugar de verdad aplaudo esta aprobación que viene dada porque es producto de los cuatro años que se vienen haciendo trabajos en la mesa de exportaciones por medio de Bancoex y bueno hoy se tomaron cuatro grandes decisiones que eran un requerimiento para poder de verdad incentivar más aún las exportaciones en Venezuela y que esté el presidente dando la cara en esta coyuntura hoy día en Venezuela es un voto de garantía que obviamente nos motiva a seguir trabajando por el país estas acciones tomadas por el primer mandatario nacional ¿cómo influyen o cómo impactan directamente o cómo van a impactar directamente al sector exportación? los van a maximizar evidentemente porque como era un clamor de todos los exportadores vamos a tener mejor vamos a tener mejores condiciones competitivas en el mercado exterior si se dan ciertas si se dan otras pautas como es la realización de los permisos por parte de las autoridades habaneras en la agilización de los procesos va a contribuir enormemente para que el producto final el producto venezolano llegue con calidad a nuestros clientes que la marca Venezuela como Venezuela exporta no sea solamente petróleo sino que sea cada uno de nuestros productos que representamos cada uno de estos empresarios que estamos aquí participando y apoyando al país bien escuchamos entonces la participación y agradecemos por supuesto el diálogo que sostienen los empresarios y su participación a los medios de comunicación precisamente después de esta reunión que se realizó aquí en PDVSA la campaña y que por supuesto el primer mandatario nacional todavía sostiene ese cara a cara escuchando pues las sugerencias comentarios y algunas problemáticas o las necesidades que requieren estas empresas de exportación para seguir y continuar impulsando y desarrollando este sector nosotros vamos a continuar conversando por aquí con algunos de los empresarios que también quieren dar su opinión durante lo que fue esta reunión del día de hoy pues queremos conocer la participación del empresariado y el diálogo sostenido del presidente de la república Nicolás Maduro como impacta esto directamente este uno de los nueve motores fundamentales estratégicos para impulsar el aparato productivo de nuestro país buenas tardes bueno hoy lo expuesto por el presidente Maduro fue bastante claro este complajo mucho los deseos de muchos exportadores sobre todo la tasa de cambio a Simadi este la la moratoria la gilización de los trámites la eliminación de Rusat o sea muchos como nosotros los fabricantes en este caso exportadores que clamamos que se resolvieran entonces también falta una parte que no lo tocaron pero si debería de tocarlo que posteriormente debería de tocarlo su gabinete económico sobre todo las sobre todo el porcentaje que hay que reportar al banco central y cuando puede tener líquido el exportador en este caso originalmente está a 60-40 y no sé como debería quedar pero debería andarnos un poco más de alguna para hacer más más efectiva nuestro proceso productivo y la readquisición de nuestra materia prima el tema del cambio del cicat 2 al Simadi es uno de los más requeridos por los empresarios y los más pedidos ¿cuál sería a su apreciación cuál sería el impacto directo que va a tener esto precisamente para este sector de exportación mucho estímulo claro ya debido a la alta inflación que hay en Venezuela los costos operativos obviamente que la tasa 52 bolívares no 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 se podía mantener pues básicamente esto ya un poco más de algura para cubrir sobre todo los costos de producción en bolívares ok y las líneas de crédito de divisas por divisas que también está bastante importante que llegamos a ese acuerdo ahora falta que se apliquen y la parte que falta faltaría sobre todo algo de recalco en esto sobre todo el porcentaje del valor de las facturas al banco central y cuándo se requería el exportador gracias bien muchas gracias el presidente de la república también hacía referencia al acceso a las materias primas nacional con un plan de materias primas y un plan de sustitución de procesos eso también lo trataba durante esta reunión de nueve motores estratégicos esto para garantizar un plan central de materias primas para todo el sector exportador como bien lo decía el primer mandatario nacional uno de los sectores con más urgencia de ser atendido para dejar de lado el rentismo petrolero recordemos que este cambio se está dando un cambio a una nueva economía productiva además una línea de crédito en divisas y que se garantice pues este plan de materias primas para todo el sector exportador el primer mandatario nacional también hacía referencia a que el día de hoy se estaban instalando y estaban funcionando cuatro mesas de trabajo de industria militar consejo económico esta mesa de exportación también de petroquímicas y por supuesto continúa haciendo su recorrido por esta larga mesa recordamos también que son unas 350 empresas representantes de 350 empresas que participaron en esta mesa de trabajo del día de hoy y por supuesto vamos a continuar escuchando parte de los planteamientos y por supuesto de cómo ven y cómo evalúan el diálogo del presidente Nicolás Maduro ahorita se va por toda la mesa y por supuesto escuchando aún más ya los planteamientos que hacían a través del micrófono pero también cara a cara ese acercamiento con los empresarios en este caso para continuar dando impulso al sector exportación hola buenas tardes bueno realmente estamos acá escuchando las propuestas tanto del sector empresarial y el gobierno esperamos que tengamos resultados positivos obviamente eso es lo que quiere el país todos como venezolanos indistintamente de la posición política que podamos ocupar queremos el bienestar para Venezuela bien muchas gracias continuamos por aquí quizás también algunas personas todavía tienen sus sugerencias sus comentarios y que le van a hacer esos planteamientos al presidente de la república en cuanto tengan la oportunidad por supuesto de tener diálogo directo con él como están realizando muchos de los empresarios que participaron durante esta reunión queremos conocer su oficio cómo va a beneficiar estas medidas estas acciones tomadas por el primer mandatario nacional a corto plazo bueno nosotros venimos a representación del Amazonas somos una empresa que tiene más de 5 años trabajando en la elaboración de productos del Amazonas de los frutos frutos aborígenes venezolanos se dan aquí tienen una gran calidad de exportación y penetración ya que el mercado amazonense solamente se cubre en Brasil Perú Colombia y en este caso nosotros queremos implementar un sistema para poder entrar dentro de este mercado internacional y poder tener un producto de exportación de alta calidad como lo tiene la Amazonía venezolana ¿cómo ve ese diálogo directo del primer mandatario nacional con los empresarios? un nuevo llamado a diálogo que se hace en esta mesa de trabajo estratégica todo acercamiento hacia el empresario siempre será bien visto cuando uno está intentando trabajar por tu país aquí todos los empresarios hemos dado el punto de vista de que nadie se quiere ir del país y con más razón nosotros estamos dispuestos a trabajar por Venezuela y por eso estamos con este compromiso durante este evento de la parte de exportación bien agradecemos palabras de pues algunos de los empresarios que realizan su participación durante esta reunión y diálogo abierto con el presidente de la república queremos cómo evalúa pues esta reunión del día de hoy ese acercamiento directo que ha tenido el primer mandatario nacional y sobre todo el efecto que van a tener estas acciones que toma el presidente de la república Nicolás Maduro para este sector bueno las veo muy positivas porque están escuchando a los empresarios y por lo menos este cambio que acaban de hacer de la tasa CICAT 2 a CIMADIS va a ser va a alentar a más empresarios a poder exportar por lo menos yo soy representante de una empresa de muebles de madera que queremos empezar a exportar a Centroamérica y necesitamos el apoyo me gustaría ver qué apoyo se puede lograr para minimizar los trámites que hay que hacer en la aduana y que la guardia nacional pueda prestar mayor apoyo para hacer las inspecciones en planta de tal manera de que los contenedores no sean inspeccionados en la aduana como tal porque muchas veces los productos son dañados al hacer esta inspección muy diferente a hacer una inspección en la planta que puede ser repuesto el producto a hacerlo en la aduana este es uno de los sectores más urgentes a los que ha hecho referencia el primer mandatario nacional que debe ser atendido y que se deben tomar medidas inmediatamente queremos conocer su opinión acerca de estas acciones que acaba de aprobar el presidente de la república Nicolás Maduro sobre todo con respecto al cambio del cicat 2 al CIMAD y los beneficios que va a tener para este sector exportación bueno yo soy Antonio Núñez soy el presidente de la corporación una empresa del plástico una empresa del estado me parece muy importante que estas mesas de trabajo van en beneficio a apoyar al sector productivo sobre todo el tema de las exportaciones la mayoría de las empresas estamos sufriendo la problemática de las exportaciones sobre todo de materia prima este cambio de divisas va a ser muy provechoso para nosotros poder adquirir nuestras materias primas y así poder aumentar todo lo que es la productividad que tienen nuestras empresas es importante para el estado una vez y es muy provechoso de que se estén dando soluciones de una vez a la problemática que tenemos cada uno de los sectores de las empresas bien agradecemos palabras de otro de los empresarios retomamos palabras del presidente de la república Nicolás Maduro durante su intervención en esta mesa de trabajo de exportación construir un nuevo orden en la dinámica una economía real una economía nueva y por eso es tan importante que estas reuniones se den resultados concretos es por eso que anunciaba ya pues la instalación y se dio la instalación del consejo nacional de economía productiva para dar un diálogo útil que genere resultados vemos a través de las pantallas de venezolana de televisión pues el diálogo que sostiene el primer mandatario nacional Nicolás Maduro con empresarios luego de su intervención en la mesa de exportación vamos a continuar conversando por aquí con otro de los empresarios me va a decir su nombre su apellido la actividad que se dedica y por supuesto que cómo es su apreciación cuál es su apreciación acerca de estas acciones tomadas por el primer mandatario mi nombre es Elinue Valencia soy pertenezco a la industria del plástico pertenezco a la industria del plástico todo es excelente tengo una propuesta que hacerle al señor presidente que lo entregué en el despacho sobre el sistema de reciclaje para materia prima en la industria son plantas de transferencia de residuos sólidos donde va a generar para la industria materia prima producto del reciclaje se puede implementar a nivel nacional esa idea nació porque fui a Banco Ex me indicaron de que no había plástico en Venezuela para poder exportar y yo les indiqué que yo podía procesar el plástico para poder exportarlo lo transformamos y lo mandamos como materia prima como producto terminado al exterior Más allá de la iniciativa y de las divisas que eso generaría en nuestro país el tema ambiental el trabajo con este Claro desde el punto de vista ambiental contribuíamos grandemente al reciclaje y a evitar el recalentamiento global y podríamos exportar también en el caso nuestro unas innovaciones que contribuyen al ahorro de agua en el mundo que va directamente en los baños Muchas gracias vamos a continuar por acá parte del empresariado joven que participa en esta reunión específicamente del sector exportación muchas son las opiniones y por supuesto referencias y aplausos a lo que ha sido este nuevo llamado a diálogo del presidente de la república Nicolás Maduro y por supuesto de estas acciones aprobadas ahorita que van a tener pues un efecto inmediato y es parte de las apreciaciones que sostienen la mayoría de los empresarios con los que hemos conversado Bueno un saludo a todo el pueblo venezolano bueno la iniciativa del presidente Maduro es una iniciativa propia de la revolución motivado que va a agilizar y ayudar la exportación e importación de insumos a la empresa nosotros somos una empresa procesadora de envases de aluminio ubicada en la ciudad de Barquecimiento donde lamentablemente en el 2015 fue un poco baja la exportación pero ya consolidando con todos los anuncios que hizo el presidente Maduro se va a consolidar la exportación y el ingreso de divisas al estado venezolano como se requiere para poder seguir construyendo un estado revolucionario chavista y con un presidente obrero que él sabe la necesidad que tiene cada una de las empresas quizás pues hay empresarios que aún no se suman a este llamado a diálogo y sobre todo a trabajar por el país ¿cuál sería su mensaje una vez viendo los resultados que arroja esta mesa? bueno en estos momentos propicio es la unión la unión de todo el pueblo venezolano para construir y seguir construyendo no podemos caer en diversidad de ideas erróneas que tiene la derecha venezolana sino tenemos que construir tenemos un país hermoso como este bolivariano Venezuela y necesitamos necesitamos unificar la fuerza para poder seguir saliendo adelante de esta pequeña de esta crisis que tenemos pero que sabemos como un pueblo guerrero que somos que vamos a salir y seguir triunfando en este proceso revolucionario muchas gracias continuamos por la mesa conversando con algunas de las personas que participaron en la reunión específicamente empresarios del sector exportación su nombre su apellido su actividad y por supuesto la evaluación que realiza de esta reunión mi nombre es Eduardo Rafael Osamacini estoy representando la empresa distribuidora en Cobars específicamente el sector de calzado mi opinión respecto a esta reunión es positiva de acuerdo que el presidente está llamando a diálogo nuevamente a los empresarios del país se ha dado cuenta de más de después de 4 5 6 años de que este es el sector que impulsa a los países al desarrollo y bueno espero que sean aplicadas todas las medidas y las irregularidades que aquí planteamos los empresarios los representantes de los empresarios para la mejora del país ¿Cómo te sientes al ser parte de este diálogo de esta unificación de esfuerzos para sacar al sector productivo de nuestro país adelante? Mira como joven venezolano que como todos más del 80% está en las disyuntivas de que si se o se queda yo he decidido quedarme en el país y gracias que me quedé tuve esta oportunidad de representar a mi empresa y darles apoyo y demostrar el apoyo que tenemos todos los empresarios para el bien del país es necesario poner a producir poner a exportar para que las empresas se puedan independizar en la parte de divisas y así el país esté un poco mejor porque de verdad que ya se ha dado cuenta el presidente que estamos en una crisis de hace ya más de 4 o 5 años Quizás algunos empresarios todavía no se suman a este llamado a diálogo y de entendimiento y de sumar esfuerzos por el país ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, mi mensaje es que se unan yo respeto la opinión de cada quien los entiendo si no se han unido porque han habido varios diálogos en el que el presidente ha llamado a los empresarios los empresarios asisten pero no hay respuesta después de las reuniones entonces yo los entiendo en esa parte pero esto es un nuevo año y esperemos que las cosas sean diferentes por el bien del país Muchas gracias vamos a continuar escuchando parte del empresariado que participa en esta reunión el día de hoy recordemos un motor productivo y que ha sido ampliamente señalado por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro en este llamado a diálogo vamos a conversar de inmediato con el ministro Pérez Abba también en esta reunión del día de hoy participación y por supuesto el empresariado suma esfuerzos en este llamado a diálogo que hace el primer mandatario nacional por el país su evaluación acerca de estos nueve motores y por supuesto este uno de los motores centrales que ha señalado el primer mandatario nacional para dejar de lado el rentismo petrolero Mira yo primero quiero felicitar al presidente Nicolás Maduro creo que por primera vez en la historia del país vemos al presidente de la república con sus empresarios y sus empresarias y los trabajadores del país oyendo planteamientos y tomando decisiones yo no creo que ni en Venezuela ni en el resto del mundo hemos visto lo que hemos participado en la mañana y un acto como el que como el que acabamos de presenciar la respuesta del sector productivo venezolano ha sido verdaderamente importante hemos asistido a las mesas diferentes mesas diferentes motores y vemos que la reacción ha sido muy positiva están los industriales participando de manera activa pero sobre todo han asistido de manera masiva a la convocatoria yo diría que en estos días desde que el presidente puso en marcha el consejo nacional de economía productiva más de 4 mil industriales se han presentado a las diferentes mesas de trabajo y muchos han quedado por fuera voy a poner un ejemplo yo tuve que montar una mesa afuera del edificio CDP de Bebesa con más de 40 industriales del sector plástico porque no cabía no había espacio físico donde los pudiéramos atender lo que quiero decir con esto es que el mensaje del presidente Nicolás Maduro ha generado unas enormes expectativas en el país está generando un ambiente de confianza muy importante y hemos asistido hoy a la toma de decisiones que van a ayudar de manera determinante a la recuperación económica y productiva del país siempre salvando y como diciendo al presidente con mucha honestidad que los problemas no los vamos a resolver de un día para otro pero que sin embargo las decisiones que se están tomando son las adecuadas aquí vemos al presidente compartiendo y hablando con los productores y oyendo las propuestas que van a ser definitivamente muy positivas para que podamos mejorar algo que le preocupa a la población que los niveles de abastecimiento elevar la producción mantener y preservar el empleo productivo en el país ampliar la capacidad de inversión en nuevos proyectos industriales así que la verdad es que yo como ministro del poder popular para la industria del comercio me siento muy satisfecho muy contento de pertenecer a este nuevo equipo y a esta nueva manera de gobernar y sobre todo porque estamos viendo que en el país mientras la oposición está actuando de manera irresponsable negando la aprobación de un decreto de emergencia económica tan importante porque el país está en una fase en la cual requiere utilizar todos los instrumentos de política pública vemos como el gobierno bolivariano está trabajando está activando la producción está generando nuevas políticas públicas para preservar el empleo y para lograr la estabilidad económica y social del país con respecto al decreto de emergencia económica una de las estrategias fundamentales que ha puesto sobre la mesa sobre el tapete el primer mandatario nacional precisamente para salir de la crisis económica generada por la guerra económica la oposición se refiere a que con este decreto se realizarían expropiaciones de industria y quizás queremos conocer su opinión acerca de esta apreciación que genera la oposición nosotros hemos ratificado que el decreto no está hecho no está diseñado para generar expropiaciones o toma de empresas ni nada que se le parezca el decreto al contrario o por el contrario el decreto está hecho para democratizar las formas de propiedad productiva para convocar al poder popular y las diferentes formas de producción desde el pueblo y para el pueblo para convocar y reactivar el sector productivo el primer parágrafo del decreto está orientado a generar un plan estratégico de cumplimiento y reactivación del poder del aparato productivo venezolano así que se hace un uso intencionado de algunas líneas del decreto con una interpretación errada pero sobre todo se utiliza un instrumento que hubiese sido muy importante para el país para limitar la posibilidad de que el país salga adelante en una crisis tan profunda como la que está planteada en Venezuela donde los ingresos petroleros que es el principal problema que tenemos en este momento la caída de los precios petroleros que ha reducido en un 65-70% los ingresos en divisas del país que hoy vamos a tener que entre todos empujar de manera coordinada para compensar digamos esa reducción económica generada de la caída de los precios del petróleo quizás algunos empresarios todavía están jugando bien amigos es lo que sucede hasta ahora en PDVSA La Campiña una mesa de trabajo del sector de comercio exterior de exportaciones a la que asiste el presidente de la república Nicolás Maduro en donde ha anunciado que la venta de divisas al Banco Central de Venezuela por concepto de exportaciones ha pasado de tasas ICAT-2 a CIMAD y lo que está contemplado Anabel dentro del plan de emergencia del decreto de la república